¿Dificultó el hecho de que hayan pasado a varias empresas, varios profesionales? ¿A ustedes les dificultó la tarea como para certificar que esté todo bien hecho, todo correctamente? No, nosotros como Nexo trabajamos con la web, que es la unidad ejecutora de obras, así que ellos un poco son el pilar en Nexo con nosotros. En ese sentido estamos muy respaldados y confiados. ¿Qué es lo que se inaugura ahora? ¿Qué cantidad de aulas? ¿Inauguramos? Sí, 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 inauguramos. No, inauguramos básicamente seis talleres y seis aulas. Las aulas también se habilitan a la tarde, en otro horario, como talleres, así que sería un poco un uso múltiple. Sí, pero básicamente son aulas. ¿Se inaugura con todo, con todos los servicios, con condiciones? Decían el tema de calefacción que falta algo. No, 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 falta, ya está toda la inspección de calefacción, así que también está en funcionamiento la parte de calefactores, sí. Bueno, un edificio que ha hecho historia por toda la lucha, por todo lo que significa, ¿no?, que tiene atrás. Sí, la verdad es que, bueno, yo soy de acá de Tandil, la empresa es de La Plata, a mí me contratan como jefe de obra, y sí lo pensé, y sí, para mí es un desafío, ¿no?, porque terminar un edificio con tanta historia, tantas idas y venidas, en fin, sí, orgullosa estaría de poder terminarlo. Bueno, que seguro, parece que sí, que sigue, ¿no? Sí, 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 seguimos. ¿Sigue la misma empresa? Sigue la misma empresa, ya estamos organizando para techar el Zoom, las aulas de acá de 4 de abril, así que sí, sí, bien, bien, bien. Bueno, si Dios quiere la empresa definitiva, la que va a terminar la obra. Sí, supongo que sí, sí, sí. Gracias.